¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Hoy sí chicos, que estamos en Fortnite de verdad, no estamos en Minecraft Y pues hoy vengo dispuesto al máximo a ganar una partida O sea, hoy la gano, mira Bueno, con esto no lo he complicado, nada con esto Bueno, hoy gano una partida ¡Adiós! Hasta luego la SCAR de primera, chavales Oye, eh... ¡Pinta bien la partida! Se me ha dado una SCAR ya de gratis Tío, necesito algo para curarme, tío ¡Madre mía! O sea, el pago tenía una SCAR y no me ha disparado Me hubiese inventado La verdad es que el chaval ha tenido mucha mala suerte Porque a mí me he tomado una SCAR Y me matan así y yo creo que pillo un cable bastante ¡Hola! ¡Dos SCAR, tío! Eh, hola, buenos días Eh... ¿Qué cojones ha pasado aquí, tío? De verdad Dos putas SCAR, tío O sea... Eh... ¡Lol! Pregunto ¿Veis normal que toquen dos SCAR, tío? Que a un chaval le toque una SCAR y luego me toca a mí otra en otro cofre, tío Encima en el mismo sitio casi Y es que flipo Mira, este es el tío que no he estado antes O sea, es que es imposible que pase eso, ¿no? ¡Uah! Ojo, vale Pues mira, vamos a ir para acá Cosilla, ¿sabes? Creo que cogeré esto antes que las... La verdad, no sé Me siento más seguro con eso, ¿vale? Eh... No me creo Que no haya caído nadie más aquí, tío O sea, no me lo creo Os lo juro Aún sigo medio rayado, tío Porque que toquen dos SCAR, tío Así en plan de... Por la cara Porque han salido por la cara Me falta un subfusil por eso, tío Ni con SCARs gano, tío De verdad, pero ¿cómo? ¿Por qué nunca me tocan dos subfusiles? Cuando me... El tío debe estar en plan Fica En plan, no puede ser que tengo... Que tengo que... Que tengas que descargar, tío De verdad No lo entiendo Chavales Se han acabado las tonterías En esta vida A pesos picados De cabeza No matar a nadie Pero quiero matar a alguien, tío Y desahogarme O sea Se acabó Ya me he cansado Y voy a ir a este edificio Que he visto aquí... Vale, está Corre, que yo llego, 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 llego Bueno, me he perdido el chúcar con esto Con el montorrago Casa Joder, qué asco de coge De verdad, macho Bueno, me he matado a uno Ya me he desahogado Pero sigo sin un puto subfusil, macho O sea, no hay manera de conseguir un subfusil Es... Misión imposible en este juego, tío Eso sí Luego juega sin grabar Y venga subfusiles Y venga Pero grabando Imposible Es que es imposible Qué poco me gusta esta escopeta Madre mía Dios Esta vez Esta vez Esta 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 S Esta Vale, tenemos ya Subfusil Por fin Ya veremos todo a que me servirá esto Pero bueno ¿Cuánto me ha quitado la trampa esta de mierda? ¿150 de vida no me ha quitado la trampa esta? ¿Quién hace? ¿Quién ha encontrado los parámetros de las trampas en este juego? ¿Tío? ¿Es tonto? ¿Se ha drogado o algo? ¿150? ¿Estamos tontos? Va a flipar, tío ¡Flipo! Voy a empurrar por ahí Tu casa, por imbécil ¡Ay, madre de Dios! Sí, yo solo voy a matar a 1, 2, 3, 4 Cuando tengo ahí el día de inspiración máxima Pero, oye, ganar una partida ya lo dejo para el año que viene Propósitos 2019 Ganar una partida A ver, por detrás Venga, ahora Iros a tomar por el culo, tío Y es que ¡Puto inútil! A ver, chavales Que quede clara una cosilla, ¿vale? A mí Fortnite me gusta jugarlo, ¿vale? O sea, si no Lo tengo clarísimo No lo jugaría Y aún menos lo grabaría ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo un tiempo muy limitado para grabar, editar Y poder estar en el PC Porque yo trabajo en dos sitios Para los que no sepáis Y si no lo sabéis es que no me seguís en Insta Y si no me seguís en Insta, pues es malo Bueno, yo trabajo en dos sitios Y trabajo por la noche Me levanto súper tarde Por la mañana, pues, voy Hago mi gimnasio Voy a correr y demás O sea, que tengo Creo que tengo un par de horas Dos máximo para grabar y editar vídeos Aunque solo tengo dos horas para grabar y editar Al día Y luego por la noche sí que me pongo un ratillo a editar y tal Pero muy poco Porque es un domingo reventado de currar Eh, creo que entendáis que Por mí subiría muchos más vídeos y demás Lo que pasa es que no puedo Quiero daros a entender con esto, chicos Es que ahora en Fortnite Eh, para yo ganar partidas Eh, necesito mejorar mucho más ¿Qué significa eso? Jugar muchísimo más ¿Qué es lo que pasa? Que no puedo jugar porque no tengo tiempo para nada Entonces, eh, os pido un poco de paciencia en Fortnite Porque, eh, puedo jugar muy poco Obviamente, eh, mi progreso de mejoración Era mucho más despacio Es así de simple, lo sabéis todos Así que os pido un poco de paciencia Porque tranquilos que a partir de septiembre Eh, pues Podéis jugar, eh, mucho más Porque acabo de curar en los dos sitios O sea, acabo a finales de agosto En los dos sitios Y podréis subiros muchos más vídeos De mejor calidad Y podréis, eh, mejorar muchísimo más a Fortnite Y demás Por eso me he puesto a jugar al Minecraft otra vez Porque Minecraft se me da muy bien Aún recuerdo cómo jugar Y, pues O sea, jugar al Minecraft Entonces, eh, ganar partidas Y tener dos gameplays de mejor calidad Eh, de habilidad Por así decirlo Pues será mucho más sencillo Porque Acaba de oír todo Fortnite con este disparo Será mucho más fácil subir los vídeos de Minecraft Ganando y partidas mucho más interesantes Por eso os pido un poco de paciencia con Fortnite Nada más Es más Lo que subo al canal Es lo que juego No juego más Porque no puedo O sea Es imposible, tío De verdad Yo por mí Si fuera un mí Estaría todo día jugando Fortnite Porque es un juego que me gusta Y que sé que Si yo juego bastante este juego Me volveré muy bueno Porque tus juegos son los típicos Que a mí se me dan bien Pero como que no tengo tiempo Pues Eh, soy así de manco Pero tranquilos que Mejoraré No os preocupéis Os pido un poco de apoyo en Fortnite Y Pues eso Os pido un poco de paciencia Porque dentro de unos días Si todo va bien Eh Tendréis Eh Un vídeo muy interesante Y a raíz de ese vídeo Podréis subir Otros más Más chulos Más divertidos Y más todo Hasta septiembre Que pueda jugar a Fortnite Como es debido Y nada Os pido un poco de paciencia Y sobre todo Un buen me gusta Un comentario Comparte el vídeo Con tus colegas Para que también se diviertan Y Suscríbete Si eres nuevo Y Dentro otro ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!